Voy a trabajar, joven, buena. Vaya, Gabriela, saludo. Que no le avisan. Yo pensaba que estaba en el baño. Yo pensaba que estaba en el baño. Había una coreografía en el baño. De submarino. Uno sentado allá y los otros practicando en el baño. Ahora vas a ver. Dame acá. Dame acá tú también. Ay, este pantalón. Dios del verbo. Hola, amor. Hermanito. Estás pegando. Esto va hermano. Pasa, 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 pasa. ¿Qué pasa? Pasa, 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 pasa. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa, pasa. ¿Cómo no enfocaron a Felipe? Oye, para que sepa. El lunes 30. Para asegurar el lunes 30. Por lo que va. Buenas noches. Paraguay. Martito está en el área, paparrurro. Y ustedes, Pribanco. Háblenme de usted. Háblen de plata. Señores, Pribanco. Ya lo comenté. Y aquí muchos están contentos. Pero para nosotros. Plata para acá. Pero con calma. Pribanco. Los contenedores tienen son roof. Los primeros en el mundo. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos. Bueno, creatividad. ¿Sabes qué? Lo hicimos, pero iba para así. Recogiendo, exactamente. Recogiendo. Ya no firma. Ya no firma. Solo recoge. Cosas que solo hace Pribanco. Qué barbaridad, oye. No, y no les cuento. Ese muchacho que le gusta las barberías allá en Santiago. ¿En Santiago? Sí, mira. ¿Qué? ¡Oh! Comodidad. ¿Ya vas a pedir reunión? ¿Qué pasó? No voy a pedir reunión. ¿Qué pasó? Analicen. ¿Cómo que...? Analicen. Eh, yo dije, no. ¿En Santiago está pasando esta vaina? Se puso cómodo. Y ahora las barberías en Santiago, brother. Es de Marrespillo. Eso. Claro. Bueno, paparrurro. Ustedes partidas de bochichos y una cantidad enorme de bochichos. ¡Meh! Comen. ¡Meh! ¡Ay! Exacto. Que ustedes lo conocen, ¿no? El gallo que lo dice, y si lo dice, lo cumple. ¡Ajo! 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 Exacto. Bueno, una de las cosas que dijo este gallo, es que venía con sangre en los ojos, paparrurro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, eso es un miedo! ¡Sí! Lo pintaste con color, rapida, colores. ¡Qué barbaridad! ¡Colores! El man viene con sangre en los ojos por estos cinco años. Ahí está, loco. El man lo dijo y el man lo... Mira, tanto así, que ya le llaman el insaciable. ¿Cómo? ¡Oh, Jessica! Le dicen el insaciable. ¡Ja! Ya lleva cuatro notarías. ¿Ah? ¿Ah? Sí, señor. Y eso sin contar la lotería. Oye, este gallo salió picando maíz por todos lados. Oye, dime tú, ah. Me da chance a los demás gallos. ¡Bien! ¡Oye! ¡Qué barbaridad! Pero mira, Cash. Hay un área... Hay un área bien dura. Pero dura como cañón de guerra. Y es este, Cash. Así que, pendiente para que sepa. ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja! Cero y bando. A la tercera. Señor, 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 señor. Me llamó la señora Marta y lo tengo que decir. ¿Qué pasó? Está cansada, está reunida, ya tiene oera. ¡Ja, ja, ja! No, pero es que... Respeta, respeta. Mira, mira. Es siempre el malentendido. Oye, te estoy diciendo que hay una cuestión dura como cañón de guerra, ¿no? Ajá. De guerra. Eh... Bueno. Una cuestión dura como cañón de guerra. Y es este. El área este. O sea, para allá, para... Tocumen, para allá. Por allá. Bueno, es eso. Allá en el área este, hermano. Me comentan... No me da la gana. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Bueno, yo les digo que me comentan que ya están los redoblantes repicando, ¿ves? Hay que meterle más. Está practicando para noviembre. Está aquí a noviembre. Suena más bien. Carlos, percusiones para tus canciones que vienen, eh. Para que te peguen, sigas pegándote con tus plenas. Ajá. Oiga, anunciando la guerra, el redoblante de la vaina, ¿no? ¡Ja, ja! Exacto. Dicen que todos los misiles apuntan contra la ex-segunda dama. Ustedes saben cuál es la ex-segunda dama, ¿no? Y para que sepan, la que comanda ese batallón es nada más y nada menos que la repre Seigi. Para que usted sepa. ¿Eso, amiga paparazzi? Señora. Así que ve, aprieta bolita de confort, aprieta, que están que te quitan hasta las medias de ese cajón, ese gavetero alto de Bucaracha. Paparurro. Ahora, por favor, Cash, me comentan. Por favor, Cash, ¿no? Por favor, Cash, ¿no? Por favor, Cash, te comenta, dale. Te noto ofuscado, bro. ¿Por qué, bro? Pidete a tu reunión. Todos los días en la banda más grande. Siéntate, agáchate. O sea. ¿Y tú? ¿Y tú nunca te sigas y te agachas? ¿Pero por qué hace ni que siéntate, agachas? ¿Tú viste el brincadito? Todo bien, Cash. Mira, mira, mira quién se meten. Estamos hablando nosotros acá. Y está la otra allá. ¡Cuál, cuál, 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 cuál! ¿Cómo estás haciendo? ¡Cuál, cuál, 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 cuál! ¿Por qué ellas tienen que meter? Llevan dos días. Llevan dos días. Llevan dos días. Lloramos. Fuera. De que no me ríes. Estoy diciendo, voy a amarrar. Estamos en vivo. Por favor, entiendan que estamos en vivo. Te mando un email. ¡Bueno, paparrurro! Me dicen que los tortuguitas siguen por ahí, ¿eh? Puede ser. Oye, encontraron un nuevo hueco en donde meter sus huevos ahí, las cuestiones. Eso, eso. Para que coman y crezcan por lo menos por estos cinco años. No se lo puedo. Para que sepa Roder y quiere seguir saliendo el botín, ¿no? Atención, ¿eh? Dicho territorio no es nada más y nada menos que agua dulce. ¡Oh! No puede ser. Agua dulce está infestado en tortuguitas. No te lo puedo creer. Escucha esta, guys. Dicen que el ñamista manda más de allá. ¿Qué? El manta nombra que nombra tortuguitas hasta tortugas que en su vida cruzan el puente de piedras gordas. Oye. Oye. Sí. Y mira, con decirte que... Me comí. Me comí. Ay. Que anunció que los únicos, mira, los únicos PRD que nombra son si vienen en línea directa de... No sé qué es lo que es. Si vienen por la línea esa. Si no. Si no. Fuera. No, pero lo que pasa es que... No, muchas veces que no. Fuera. No, pero no. Fuera. Es así el paso ahora cuando viene el artista, ¿eh? ¿Por qué te ríes? Me adelanto, me adelanto. Es más, les decía del mandamás está llamado Agua Dulce con los dos. El tipo ya nombró Agua Dulce la ciudad tortuguita. No puede ser. Y de nadie más. Para que sepa. Oye, buenas ciudades, ¿sabes? Buenas ciudades. Toda la tarde ahí con ese... Con ese dibujo ahí, oye. ¡Bárbaridad! Pero vean acá, Cass, mira. Donde ya sonó la campana del primer asalto. Vamos a presentar un asalto. Oye, dentro del CD. No. Viene la bomba. Chapa para así. Disculpa que te lo vuelva a repetir, Cass, pero es que me comentas. Mengan, mengan. Que ese tema de las firmas... Ya llegó hasta donde los mismos padres de la patria, para que ustedes sepan. ¡Oh! Y todavía más aún me comí. ¡Clin, clink, 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 clink! Oigan, muchachos, que ya se habla de una bancada martinelista. ¡Ah! No te lo puedo creer. ¡Ya! ¡Sí, señor! ¡Mira tú! Sí, señor. Ah, y para que sepan, no solamente hay CD. Y... Hay cassette. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tremendo humorista! Y Adrián, mira, hasta lo hiciste reír. O sea... Ahí arriba está, y que grabándose, y que sacas la bota a baño. ¡Ja, ja, ja, ja! Y el otro día queda el cassette. Y dice el otro día, sí, a las 6.30 de los sábados. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí sigue la bancada Martinellista. Ahora, hay otra banquita. No, pero cuidado. Sí, la banquita. Pero cuidado. 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 Sería la banquita... Es un taurete, ¿eh? Un taurete. Un taurete. Eso es el interior. Sí. O sea, que puso Nito al día de la... Arrancando el gobierno. Saludos, Ashley. Ashley, estamos esperando por ti. Tenemos la esperanza, ¿eh? Estamos esperando. Uy, eso es lo último que se pierda. Sí, hombre. La otra banquita... Sería la banquita Yanivelista. ¿Qué? ¿En serio? Espere, 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 espere. ¡A lo profundo oído! ¡No, no, no, no! ¡Cállate! Dígale que no es esa bancada, hermanito. Viene con toda la muchacha. Eso no es todo, Cash. Eso no es todo. Eso no es todo. ¿Qué? Dicen que va bajo las sombras de unas grandes orejas. ¡Ay, yeah! Yo no sé qué hicieron decir. Por favor, explíquenme ustedes en las redes sociales. Tampoco, yo tampoco. No, 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 no. Las grandes orejas, no sé. ¿Para qué no les peguen sol? Te lo puedo creer. Así que lo que sí les digo es que cada día la vaina se pone demasiada de buena. Por favor, mira, yo todos los días voy a decir glosas bien buenas para que me mantengan estas glosas así. Lo exigo a la bella dama gerenta del canal. Necesito eso. Maricín. Maricín. Maricín ya sabes. Todas las glosas buenas. Oye, Maricín la va a invitar a una próxima reunión. Yo no he dicho nada, hermano. Yo la voy a invitar. ¿Eh? La voy a invitar. Tengo muchas cosas que hablar con ella. ¿Paparrota? ¡Voy a paparrón! ¡Rum! Ahora, no solamente hay dos bandos de cuestiones de los partidos políticos, como dije en el CD antes. No solamente en el CD. ¡Ay, espérate un momento, paparrón! ¡Aguántate ahí! Todos lo quieren saber estos pelados, ¿eh? Me dicen que en el partido de Omar... ¡Eh, eh, eh! ¡Stop! ¡Stop! ¡Qué falta de respeto poner esa foto de Omar! ¡Cash, brother! ¡Stop! ¡Stop! Voy a hablar... Voy a hablar unas... Y la repite que chaladín... ¡Se la botó! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Criminal, criminal, criminal! ¡Qué barbaridad! Ya, ya, dejemos a Omar quieto allá que se encuentre con Osuna que hay sus problemas que tienen ellos por allá. Oiga, en el partido de Omar, con tu permiso, Cash... Sí, señor, ahora sí... Ya no hay dos, sino tres fracciones. O sea, que decidí, dije que dos, acá hay tres. Cuidado con lo que dice esa, eh. Cuidado. Y la fracción que está teniendo más pulso... Dicen que van por la chonta de Koyak. Ese no. Este. ¿Te parece un poquito? ¿Se parece no? ¿Viste, Cash? Y yo no pido reunión. ¿Pues yo qué he dicho? No, yo te escuché. Yo te escuché. Un pensamiento terrible. Les decía... ¿Cómo así que van? Que esta es esta fracción que vienen contra el otro... Oye, al parecer no le perdonan el culitranqueo ese con los oficiales del círculo cero de la youtuber. No se lo perdonan. Así que, señor Koyak, cuidado con una de esas fracciones del PRD. Y... Cuidado. Pero mira, hablando de la dichosa youtuber. Acá hay otro bochín chévere. Graba esto, eh. Estás ahí, es que vas a tumbar el estudio. Se mueve. Oye. Señora youtuber, ¿cómo anda llevando ofrendas y ofreciendo tambores? Para ver si se salva. ¿Eh? 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 Sí, 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 sí. ¿Eh? Dice que el tema del metabuscador. No, el vega. No, 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 no. Megabuscador. Exacto. Gracias. La tiene durmiendo con un ojo abierto esa. Es que, mire, yo no sé cómo puede dormir. Yo sé que no duerme tranquila. Y el Rigoleto no dice nada. Nada de nada. Pero no te creas que anda que no afloja por la cantidad de denuncias que le están cayendo como puñete de pelea de boxeo. Para que tú sepas. Señor, señor. Para que tú sepas. Ahora, vamos a ver hasta cuándo le va a aguantar la soga a este par de pillos. Hoy tienen buena información. Y ya, ¿no? Ya terminaste. Hermano, hoy ha sido el día más... Hoy es el día. Salsoso. Fin de semana. Claro. Hoy están las mejores informaciones, los mejores presentadores, los mejores artistas. Los mejores bailes. Y los mejores bailes. Bailes y todo. Así me dijo, vengo con una arena cruel. Bueno, vamos a ver. Ay, ay. Vamos a ver. Ahora, muchachos, ya vamos a terminar ya. Ajá. La risotada del cinismo. Ajá, ajá, ajá. Mira eso. Parece una manopla de chuzo y blanco, ¿eh? Sí. Ah, sí, señora. Oye, esta semana... El... Ay, señor, es chelecuento, oye. Sí. Es chelecuento. De verdad, yo tengo que llamarlo sin hijo porque no encuentro otra palabra. Tú no encuentras otra palabra, ¿sí o no? No. Ahí está, ahí está. Brother, regañando al buen gobierno. ¿Qué? Es que le fue regañando al buen gobierno. Listo y atrevido. Por sacarle la cantidad de belleza que se están encontrando. Esa belleza. Oye, mira. No diga nombre, por favor. Se parece a Fish cuando tenía papera. Seguimos entonces acá. Oiga, de esas bellezas suyas, el chelecuento que se están encontrando sobre los techos sin esperanza. Porque no... ¿Qué voy a decir? Y los contratistas amiguis que lo único que se les vio fue cobrando y no haciendo. Qué bárbaro. Ustedes definitivamente... Ustedes... Es un arte lo que ustedes ya han convertido esas malas prácticas. A mí lo que me molestó de esta última noticia, brother, es que está llamándole la atención a este gobierno. Qué cinismo, brother. Qué cinismo, brother. Con tres meses llamándole la atención, por favor. Ni aunque tengan diez años en este gobierno. Un problema. No tiene por dónde. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? Exactamente. Así sea, la están haciendo mal. ¡Cállese la boca! Es más, cierre las redes sociales. Exactamente. Por favor, Adrián. Ya, por favor. No. Por favor, no lo sé. 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 Qué criminal. Me desmaneo. Criminar. Yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí.